Y volvemos con Raúl de la Torre para hablar de uno de los temas que es título en Misión 7 Mañana de Hoy y tiene que ver con una denuncia a los productores de soja y la posibilidad de que estén guardando la producción a la espera de que aumente el valor. Raúl, ¿de qué se trata? ¿Es así? A ver, sí, exactamente. O algunas precisiones podemos hacer sobre el tema. Primero, la denuncia la está haciendo el Ministerio de Agricultura. Esto es lo que le da mayor formalidad a un tema que siempre es conocido y por lo menos se conoce por las cifras generales. Y si hay este año 55 millones de toneladas de soja aproximadamente que se habrían producido y se liquidaron menos de 25, quiere decir que está faltando una parte importante que no se ha liquidado. Más de 20 millones podrían ser cerca de 30 millones de toneladas de soja. Ahora, si son los productores los que lo retienen, no está tan claro, pero alguien las está reteniendo porque se puede comprobar visualmente cuando uno va por la ruta, a mí me ha sucedido este fin de semana por ruta 3, ve la cantidad de esas enormes mangas blancas que son los silobolsas al costado de la ruta en los campos que eso quiere decir que ahí hay grano almacenado, que ya no se almacena en los grandes silos tradicionales, sino que lo puede hacer el productor en una manga que suele tener entre 70 y 100 metros totalmente cubierta de granos. Ahora, ¿ese grano es de los productores o es del acopiador que ya se lo compró? Eso es lo que no sabemos. Y el acopiador suele ser una empresa que depende de la propia firma exportadora, la cerealera que hace la exportación a gran escala, es decir, que alguien está reteniendo ese grano y no se sabe bien quién es. Pero hay una duda más, uno podría sospechar, y ya no es uno, sino que son varios analistas o estudiosos de este mercado, es que además no es que esté retenido el grano especulando, sino que se habría exportado. ¿Cómo? Por contrabando, es decir, exportaciones no declaradas. ¿Podría estar sucediendo esto? Algunos afirman que está sucediendo, que hay embarques que salen sin declararse. Esto es posible porque existen, lamentablemente en el país, demasiados puertos privados y no tienen todos los controles que deberían tener. Entonces, este tipo de operaciones que hasta hace unos años eran imposibles de no detectar, un barco cargado de cereales que se le escapara era prácticamente imposible, pero hoy esto es posible por los distintos mecanismos que se han privatizado si no se han vuelto a recuperar los controles sobre los mismos. De una forma o de otra, si es especulación, están especulando directamente con la devaluación porque el precio de la soja a nivel internacional está tendiendo a la baja. No tendría sentido guardarse granos para exportarlos más adelante porque se van a exportar a menor precio y a eso agreguemosle el costo de tenerlos almacenados. Pero si se especula con la devaluación, que lo haga en peso puede tener una ventaja. El mayor peligro es otro que les cuento. El tema de la, por lo menos la sospecha, que podría haber grano que está saliendo de contrabando. En esto hay mucho para analizar, mucho para estudiar e investigar, pero estas operaciones y como está el mercado en manos privadas la salida de los puertos y cerealeras que se exportan a sí mismo porque son la filial argentina que la exporta a la filial de la misma empresa en el exterior, me parece que todo es posible.